Ok, vamos a comenzar rápidamente. A ver, voy a compartir. A ver. Listo. No se olviden, chicos, siempre registrar su asistencia. A ver. ¿Me confirman? ¿Me confirman, chicos? A ver, chicos, comenzamos. ¿Me confirman, por favor, si estoy compartiendo la pantalla? ¿La diapositiva? Se ve, mi señor. Sí, se ve. Gracias, Miguel Anderson, ¿no? Ya te reconozco la voz. Ha sido tú, ¿no? Bien. Ok. Vamos a empezar, chicos, fíjense. La resolución de la sexta práctica. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bueno, ya lo sé, ¿no? Pero, bueno, a ver, mea culpa. Hay que hacer, hay que reconocer. Vamos a ver qué cosa. Estamos fallando, chicos. No puede ser. A ver, entonces, fíjense, miren. Van a ver. ¿Qué cosa se eliminó solito este Walter? ¿Qué se eliminó solito? ¿La PC? ¿La práctica? A ver. Nada, chicos, hay que poner bastante compromiso. Bastante compromiso. Y las clases aquí virtuales no es una televisión, pues, ¿no? Entonces, ustedes ven, ven, nada más. Hay que trabajar conjuntamente, ¿ya? Este, y sí, pues, de todas maneras, siempre es dedicación. De repente pueden estar estudiando, claro que sí, ¿no? Están estudiando todo. Y la dedicación, ¿ya? A ver. Vamos a comenzar de una vez. Ah, no sé, ah, esas cosas. Pero el tiempo es limitado, así que fíjense. Vamos a comenzar de una vez, ¿ya? Miren. Entonces, a revisar esta pregunta. ¿Verdad o falsedad? Veamos. Número uno, dice, hay sujeto compuesto. En, a Luis y Martín les entregaron sus carnés. Entonces, tú te tienes que dar cuenta del verbo, ¿ya? El verbo, entonces, entregaron. Fíjate, está en plural, ¿ya? En tercera persona. ¿Quiénes entregaron? ¿Quiénes? Ellos. Porque esto de aquí no puede ser, ¿te acuerdas? Que no empieza, el sujeto no empieza con preposiciones, ninguna preposición. Entonces, no es, pues, ellos entregaron. Sujeto tácito, es falso. Eh, aquí, posee una frase nominal, dice, a ver, pues, fíjate, el vicerector firmará las solicitudes. Firmará, la dejamos de lado, no nos interesa aquí. Pero mira, uno y dos, dos frases nominales. El vicerector, las solicitudes, falso. En la oración, ayer vendí mi auto nuevo, ¿ya? A ver, entonces, vamos, dice, el ODE es auto. ¿Cómo que es auto? ¿Ah? A ver, dime lo que sabes. Así vamos, vamos, este, practicando. Entonces, vendí, yo vendí, sujeto tácito. ¿Qué es lo que vendí? Pregunta para reconocer el ODEA. Entonces, ¿qué es lo que vendí? Mi auto nuevo, o negro, perdón, mi auto negro, ¿ya? No auto, falso. Se evidencia concordancia. En la FN, el lapicero o bolígrafo nuevo. ¿Ah? Ustedes ya saben. O, fíjate aquí, alude a un solo referente. Es el lapicero o bolígrafo. Es un solo referente. ¿Bien? Solo que es la misma cosa. ¿Bien? Nuevo, obviamente, porque está en singular. Entonces, sí concuerda. Verdadero. Aquí sí es verdadero. Así nada más. Así nada más. Fíjate. ¿Ya? A ver. Entonces, siguiente. Identifique qué enunciados evidencian uso adecuado del verbo o verboides subrayados. Entonces, a ver, la fiscala ha impreso la carta notarial. Ha impreso. Impreso. Entonces, imprimir, ¿te acuerdas? Imprimir, freír, proveer, son especiales, ¿verdad? Entonces, los dos se pueden, la forma regular o irregular, las dos formas se pueden utilizar como verbo. ¿No es cierto? Como verbo. Ha impreso. ¿Ok? Es correcto. ¿Ya? Este, ¿qué nos piden? Uso adecuado. Ya, claro. Entonces, es correcto. O, ha imprimido. Acuérdate. ¿Ya? También, las dos formas. Por estos tres verbos, verboides nada más. Participios. ¿Ok? Entonces, ha impreso es correcto. Su, sustentación, satisfació. Ah. ¿Cómo no te vas a acordar? Satisfació. No es, pues, ¿no? Satisfiso. ¿Ok? Él hizo. Acuérdate que el verbo hacer es un modelo de conjugación. ¿Ya? Este, el cura ha bendito a los recién casados. Ha bendito. ¿Ok? Este participio tiene doble terminación. ¿No es cierto? Regular e irregular. Esta es la forma irregular. Bendito. Pero, solo se puede utilizar el, la forma irregular como adjetivo. Y no como verbo. Fíjate, aquí está como verbo. Ha bendecido. Debe ser. ¿Bien? Hace dos días te entretuviste con el libro. Te entretuviste. No. Acuérdate que segunda persona en pasado no va a la S. ¿Ya? Entretuviste. Nada más. No dice, comiste, leíste, estudiaste. No. ¿Ya? Ok. Entonces, segunda persona en pasado. Por lo tanto, entonces, ahí tienes pues tu clave. Solo la 1. ¿Ok? Solo la 1. Listo. Ahora, señala la alternativa que presenta enunciados como vicio de, con vicios de lenguaje o uso incorrecto de los signos de puntuación. A ver. Entonces, ¿qué marcaste aquí? ¿Qué marcaste? A ver, ¿qué marcaron? ¿Ah? ¿Qué marcaron? Tienen que tener en claro también para luego hacer una retroalimentación y darse cuenta en que fallaron. Entonces, ahí tienen que corregir. ¿Ya? Entonces, a ver, pues, contrató un coach famoso la semana pasada. ¿Bien? Entonces, esta palabra es una palabra de origen extranjero. ¿No es cierto? Inglés. Entonces, aquí es correcto. Está entre comillas. Perfecto. No hay vicio. Orlando trabajará mucho. María estudiará. Entonces, fíjense. Tenemos punto y coma. El punto y coma separa dos proposiciones yuxtapuestas. Fíjate. Orlando trabajará mucho. María estudiará. ¿Ves? A ver. Entonces, también es correcto. Una hemorragia de sangre lo condujo a la clínica. Ah, hemorragia de sangre. Pues, ahí está la redundancia. Sí hay vicio acá. Hemorragia nada más. Sagasti dijo que respetemos las normas. Pero, profesor, ¿eso está bien? No, no está bien. Mira. Después de que no va a dos puntos. ¿Ya? Está así. Esto no es así. Tendría que haber sido, Sagasti dijo, dos puntos. Nada más. Y ahí, bueno, abres comillas, comienzas con mayúsculas. Respetemos las normas. ¿Bien? En este caso, no. Por lo tanto, la respuesta es la A. Tres y cuatro presentan enunciados con vicio y incorrecto uso de los signos de mutuación. Indique la verdad o falsedad de los enunciados. Marque la alternativa correcta. A ver, ¿qué marcaron? ¿Qué marcaron acá, jóvenes? ¿Qué marcó Walter? A ver, Nicole. Paola, ¿está ahí? ¿Está por ahí, Paola? ¿Ya? Entonces, a ver. Hay empleo correcto de la preposición en blusa de niñas. Blusa de niñas, ¿te acuerdas? Puente para peatones. Entonces, aquí también. Blusa para niñas. ¿Ok? Ya. Y Irma, no la he visto en la reunión. Hay uso correcto de la conjunción. ¿Es correcto esto? Y Irma, no la he visto en la reunión. Hay uso correcto, dice. Claro que es correcto, ¿ya? Aquí. Claro. Muy bien, Renato. Gracias. Y Irma, es correcto cuando indica que se está buscando a alguien. ¿Dónde está? ¿Bien? Entonces, es correcto aquí. El adverbio se ha usado correctamente en estaban medias, medias preocupadas. Claro, pues. ¿Se ha usado correctamente? No. Medias no es, medio. Medio preocupadas. Porque el adverbio no varía, es invariable. ¿Ya? Entonces, la B, efectivamente, Jesús Jaime. Listo. Ahí lo tenemos. Señal de la alternativa que solo presenta opción u opciones con oraciones compuestas, coordenadas conjuntivas. Entonces, conjuntivas, nada más. A ver, esto está más fresquito de repente, ¿no? Se esforzaron en la sustentación, pero obtuvieron un 15. Aquí. A ver, ¿qué ocurre? Fíjate. Se esforzaron en la sustentación. Tiene una idea completa, fíjate. Toda esta expresión, esta proposición. Obtuvieron un 15. También. Tienen una idea completa. ¿Ok? Entonces, pero, pero. Ahí está el pero. ¿Ya? Conjuntiva. Ah, conjuntiva. ¿Ya? Aprobaron con excelentes calificaciones. Todos los elogiaron. ¿Qué pasa aquí? Mira. Los signos, los dos puntos. Entonces, aprobaron es el verbo. Elogiaron es el verbo. Dos verbos, dos proposiciones. Pero en este caso es yuxta, puesta, la oración compuesta, coordinada. Estela estudiará química. Adela trabajará en una ONG. Igual. Mira. El punto y coma. ¿Ya? Entonces, esta oración estudiará, trabajará, sí, pues, es una oración compuesta, ¿ya? Por justa posición. Nuestra respuesta, efectivamente, Jesús Jaime, es la C. Solo uno. ¿Bien? Ok. Entonces, creo que hasta aquí fue todo la explicación, la justificación de las preguntas de la PC. ¿Ok? Ok. Vamos con la semana 18, jóvenes. A ver, bienvenidos a la semana, jóvenes. Comencemos. A ver, listos, preparados, con su material en la mano, impreso, puede ser, ¿no? Tiene que ser. ¿Ok? Este, a ver, con su lapicero, a ver, hacer las correcciones, hacer los enmarcados, etc. Oración compuesta, subordinada, adjetiva. Y también vamos a ver la subordinada adverbial. Así que, atentos, atentos. A ver, un repasito. A ver, un repasito, ¿sí? ¿Sí? A ver, díganme, de estas dos oraciones, de estas dos oraciones, ¿cuál crees tú que es la subordinada? ¿Cuál es la subordinada? ¿La primera o la segunda? A ver, ¿cuál es la subordinada? A ver, ¿qué me dicen? La primera. La primera. Dime que te gusta esa carrera profesional. Dime que te gusta, vamos, dime. ¿Ah? Claro, ¿cierto? Es la subordinada. Claro, porque, en este caso, vemos ahí que te gusta esa carrera profesional, es la proposición subordinada, ¿verdad? Y, ¿cómo sabes qué es la subordinada? Además, explícame, pues, ¿cómo sabes? Porque aquí vemos, además del nexo, ¿no? Aquí vemos el qué. Este es el nexo subordinante. Entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta, pues, que podemos decir, dime eso, ¿no? Entonces, ah, claro. Pero primero, acá, además de eso, te das cuenta que esta segunda es conjuntiva, fíjate, es decir, conjuntiva. Coordinada, conjuntiva. Entonces, no es la respuesta que buscaba, ¿no? La primera, sí, pues, y además es sustantiva, ¿no? Dime que te gusta esa carrera profesional. Dime eso, dime una cosa, dime algo, ¿ven? Listo. Entonces, subordinada sustantiva. ¿En función de qué? ¿Qué es lo que me dices? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que dices? Claro, que te gusta esa carrera profesional, ¿ya? O D. No te olvides, para reconocer el O D, haz la pregunta primero, ¿qué es lo que? Paola me preguntó si yo le he mandado una solicitud de amistad. Paola me preguntó si yo le he mandado una solicitud de amistad. Ya regresaron los que estaban ausentes. Pregunto, a ver, a estas dos, estas dos oraciones que tenemos aquí. A ver, ¿qué clase de oraciones son? Son compuestas, ¿verdad? Pregunto, mandó, mandado, ¿cierto? Regresaron, estaban, ¿verdad? Dos verbos, dos proposiciones en cada una, ¿ok? A ver, estas de aquí, ¿son subordinadas sustantivas? ¿Sí o no? Subordinadas sustantivas, ¿sí o no? A ver, ¿por qué? Paola me preguntó si yo le he mandado una solicitud de amistad. Verificamos, pues, ahí tenemos los verbos. El sí es nuestro nexo subordinante, ¿ok? Entonces, Paola me preguntó, ah, pero primero, entonces, el sí es el nexo, entonces, encerramos esta proposición subordinada. Si yo le había mandado una solicitud de amistad, ¿ok? Entonces, el verbo principal preguntó, Paola me preguntó, ahora sí, a ver, ¿es subordinada sí o no? Dime, Paola me preguntó, analizamos el verbo y le hacemos las preguntas para saber todos los complementos de esta oración, como si fuera una oración simple, ¿ya? Entonces, preguntó, ¿quién me preguntó? Paola. Ya está, sujeto es Paola. ¿Cierto? ¿Qué es lo que me preguntó? ¿Qué es lo que me preguntó? Ah, si yo le he mandado una solicitud de amistad. ¿Bien? O sea, me preguntó eso, me preguntó eso, no le puse, ok. Me preguntó eso, ahí está, mira. Listo, me preguntó eso, me preguntó una cosa, mira. Esta proposición también comienza con, en este caso, este nexo sí, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de subordinada sustantiva en función de o de, igual que la primera, ¿no es cierto? O de, eso es como un repasito, ¿ah? ¿Listo? Ahora, ya regresaron los que estaban ausentes. Lo mismo, ¿es subordinada sustantiva dime sí o no? ¿Cómo me vas a decir que no, ah? No, yo creo que no, a ver, a ver. Ya regresaron los que estaban ausentes. Regresaron es el verbo principal. Pues ya lo estás viendo acá, te das cuenta. ¿Ya? A ver, dime Jesús Jaime. ¿Ya? A ver, los que estaban ausentes, subordinada sustantiva sí o no, en función de qué? En función de oír, regresaron, es el verbo. Tú tienes que trabajar, chicos, tienen que trabajar luego que ven cuál es el verbo subordinado, cuál es el verbo principal, ¿no es cierto? Y separan, delimitan la proposición subordinada. ¿Qué hacen? Ustedes deben ir al verbo principal. Al verbo principal y hacerle las mismas preguntas que se hace como si fuera en una oración simple. Hago la pregunta para reconocer el sujeto, para reconocer luego el o de, todas las preguntas que se hacen para reconocer el oí, etcétera. ¿Bien? Ah, o de, dice, ¿será, será? Regresaron, regresaron. Ah, claro, muy bien, Stephanie. Regresaron. ¿Quiénes regresaron? ¿Quiénes? Respondan, pues, a ver, ¿quiénes? Los que estaban ausentes. Si tú ya te diste cuenta, pues, hace rato que esto es subordinada sustantiva, pues. Ya regresaron ellos, ¿no es cierto? Ellos. Muy bien, Sandra. Ellos. Ya regresaron ellos. Y, bueno, ¿quiénes ya regresaron? Ellos. Los que estaban ausentes. O sea, sujeto. ¿Ok? Sujeto. Todo esto funciona como sujeto. ¿Bien? Entonces, espero que les haya servido este, así como repasito, para que puedan hacer la pregunta siguiente. La 10, chicos. ¿Qué alternativa presenta una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estamos. Asumas. A ver, ustedes me dicen, ah, ustedes díganme cuál es. Díganme cuál es la respuesta, la clave aquí. ¿Estamos contentos de que asumas la gerencia? ¿Ya? Estamos contentos, mira, que asumas, ¿no es cierto? Y este de, ah, este es término de preposición, entonces. No es la respuesta que buscamos. ¿Qué más? A ver, aquel catedrático será quien postule. Postule es el otro verbo. Mira, ¿quién? Es el nexo. Entonces, enmarco mi o delimito mi proposición. Quien postule como decano de mi facultad. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esta proposición subordinada. ¿Ya? A ver. Entonces, será verbo copulativo, ¿cierto? Verbo copulativo. Aquel catedrático será quien postule. Será él, ¿cierto? Subordinada. Será aquel. Subordinada sustantiva. ¿Ya? Entonces, será verbo copulativo, lo cual quiere decir que todo esto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, chicos? Atributo, pues. Atributo. En función de atributo. No es la respuesta que buscamos. Queremos o de. A quienes te dieron buenos ánimos, les debes mucha gratitud. Dieron, debes. Entonces, a quienes, a sería el nexo, a quienes te dieron buenos ánimos. Hasta ahí nada más la proposición subordinada. ¿Verdad? Listo. Entonces, subordinada sustantiva. Claro, ¿no? A ellos les debes mucha gratitud. A ellos. Jesús Jaime me dice la e. Bien. Entonces, fíjate que aquí es en función de oí. ¿Ya? Porque oí a ellos reemplazaría, ¿no? Es subordinada sustantiva en función de ahí. ¿Qué es lo que debes? Mucha gratitud es el o de. Así hay que analizarlo también. Mucha gratitud es el o de. ¿A quiénes? A ellos. Oí, pues. A ver, la e dice, el director técnico decidirá si aumenta la cantidad de suplentes. Aumenta, es el otro verbo. Entonces, sí, claro. Sí es nuestro nexo subordinante. Conjunción completiva. Entonces, el director técnico decidirá. Bueno, ahí delimitamos nuestra proposición. Decidirá eso. Subordinada. ¿Bien? En función de objeto directo. Claro. ¿Qué es lo que decidirá? Eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que decidirá? Eso. O de, pues. ¿Ya? O de. Ahí lo tienes. ¿Bien? Ok. Listo. Y acá, mira. Hacia el ojo nomás tú ya sabes que es sustantiva, ¿no es cierto? Es increíble como. ¿Verdad? Ahí está. Subordinada sustantiva tiene este adverbio relativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí. Es venció. Es increíble eso. ¿Ya? Es increíble eso. Muy bien. A ver. Borramos aquí esto y comenzamos ahora sí con nuestra semana. Y ahí está marcado la E. Muy bien. Ahora, nuestra semana vamos a ver la oración subordinada adjetiva. Hoy veremos esto. Adjetiva. Empezamos por la adjetiva. ¿Y qué pasa aquí? Entonces, la subordinada adjetiva, como su nombre lo dice, se comporta como adjetivo o frase adjetiva, ¿ok? Es decir, que va a cumplir la función de modificador del sustantivo, ¿ok? Del sustantivo. Entonces, ah, por eso en algunos casos se puede reemplazar por un adjetivo o frase adjetiva, ¿ya? Entonces, el país que tiene más deuda es Japón, ¿ya? El ejemplo es así, dice acá, verbo, tiene, tú ya sabes que hay que reconocer los verbos. Lo siguiente, es. ¿Listo? Ahora, ahí tenemos el nexo. Por lo tanto, la frase, la... Uy, no lo puse, no lo enmarqué. Bueno, que tiene más deuda es la proposición subordinada. Ahí recién está. ¿Listo? Claro, tiene, tiene, verbo subordinado es el verbo principal, ¿ya? ¿Quién es Japón? El país que tiene más deuda. Todo esto es sujeto. Acuérdate que hay que trabajar luego con el verbo principal como si fuera una oración simple, ¿ya? Para poder ubicarnos bien. Entonces, ¿quién es Japón? El país que tiene más deuda. Entonces, esta proposición subordinada que ya encontramos es adjetiva, claro, ¿ok? Porque recuerda que hay que reemplazarlo por un adjetivo y decimos el país endeudado es Japón, ¿ya? Endeudado está reemplazando a esta proposición. ¿Se dieron cuenta? Entonces, así es como podemos reconocer a la adjetiva subordinada, adjetiva, ¿ya? Además, hay adjetiva. Además, también, claro, como modificador, ¿ya? Indirecto, ¿ya? A ver, fíjense. La batalla que perdió Napoleón ocurrió en Waterloo. La batalla que perdió Napoleón ocurrió en Waterloo. ¿Bien? Sabemos ya, ya lo dije, primero los verbos, ahí está, para los que de repente aún no nos ubicamos, ¿no? Entonces, ahí están los verbos. Luego, el nexo subordinante. Fíjense, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuyo? Cuyo es algo muy especial, que lo vamos a ver también. El, el cual, los cuales, la cual, las cuales, lo cual, cómo, cuándo, dónde, ¿ya? Entonces, ¿qué es el nexo, pues? Y tenemos ahí la proposición, sí, pues, la proposición subordinada. Ubicamos el verbo subordinado inmediatamente, pues, después del nexo a la derecha, y aquí ocurrió, sería el verbo principal. ¿Listo? Ahora, aquí hay algo diferente a las sustantivas que hemos visto más o menos estos mismos pasos. Ahora, el tercer paso es ubicar el sustantivo o pronombre antecedente, ¿ya? Entonces, fíjate que en este caso es batalla. El sustantivo antecedente es lo que tenemos que siempre ver, porque la subordinada sustantiva va a tener un sustantivo, perdón, la subordinada adjetiva va a tener un sustantivo antecedente. Y es el sustantivo al que el nexo hace referencia. Por eso, este nexo es un pronombre relativo, pronombre relativo, hace referencia al sustantivo antecedente, ¿ya? Claro, pues, acuérdate que este sustantivo es el sustantivo, el nombre que esta proposición subordinada modifica, ¿no es cierto? Entonces, como un modificador indirecto, ¿ya? Entonces, la batalla que perdió Napoleón, ¿listo? Entonces, reemplazamos por un adjetivo. La batalla perdida ocurrió en Waterloo. ¿Ves? La batalla perdida ocurrió en Waterloo. ¿Listo? No es cualquier batalla, es la batalla que perdió Napoleón, ¿ok? La batalla perdida, ¿ok? Entonces, aquí pueden haber muchas batallas, pero estamos hablando de la batalla que perdió Napoleón. ¿Listo? Esto, esta proposición subordinada, adjetiva, entonces alude a batalla. Podemos decir, fíjate, un truquito, podemos decir para reconocer la adjetiva, podemos decir, la batalla en la cual, utilizo mi lapicito, la batalla en la cual perdió Napoleón. En la cual, porque es la batalla, ¿verdad? Femenino. Esto puedes reemplazar para reconocer inmediatamente que se trata de una adjetiva, ¿ya? La batalla en la cual perdió Napoleón. ¿Listo? Que también, pues, es un pronombre relativo. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos, yo creo, ¿verdad? Seguimos entonces. A ver, clases de subordinadas adjetivas. Tenemos las especificativas. No va entre comas y restringe o delimita la información del sustantivo. Restringe o delimita. ¿Qué es delimitar? Delimitar, pues, será, pues, enmarcar, ¿no es cierto? Poner un límite, ¿no? De marcar, ¿verdad? Este, en este caso, el significado del sustantivo antecedente. Quiere decir aquí, los alumnos que terminen la evaluación podrán salir del salón. Fíjense, los alumnos que terminen la evaluación, que terminen la evaluación. Entonces, esta proposición subordinada, ahí la estoy marcando, lo que hace es restringir, delimitar el significado de alumnos. Quiere decir que delimita el significado solamente esos alumnos. No los otros, no los demás, sino los alumnos que terminen la evaluación. ¿Ok? A eso se refiere especificativa. No va entre comas. Como los casos que hemos visto en las diapositivas anteriores. ¿No es cierto? El de Napoleón, por ejemplo. ¿Ok? Es especificativa. O aquí, los estudiantes cuyos carnés estén actualizados, recibirán sus libros. ¿Bien? Cuyos, que es el otro nexo. ¿Bien? Y nuestra proposición subordinada adjetiva es, cuyos carnés estén actualizados. ¿Ok? Entonces, los estudiantes. Ah, fíjate aquí, en la primera. Primero, fíjate en la primera. Los alumnos. Yo te había dicho que un truco rápido para encontrar en la adjetiva, la subordinada adjetiva es decir el cual, la cual, etcétera. Aquí, los alumnos, los cuales. ¿Te das cuenta? Entonces, de ahí, me doy cuenta, los cuales, con esto, me doy cuenta que nos estamos refiriendo a este sustantivo antecedente. ¿Ok? ¿Se comprende? Por favor, díganme. ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. A ver. Los estudiantes cuyos carnés estén actualizados, recibirán sus libros. Proposición subordinada. Este, este que está aquí. ¿Bien? Entonces, no todo, no las estudiantes. ¿Ya? Entonces, no cualquier estudiante, no cualquiera de las estudiantes, sino las que tengan los carnés actualizados. ¿Se dan cuenta? Entonces, especificativa, porque delimita el significado del sustantivo. O sea, no son todos, solamente aquellas que tengan el carnet actualizado. ¿Ya? Y no va entre comas. ¿Listo? Aprovecho para hablarles de este cuyo. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. ¿Bien? Entonces, aquí, esto también encabeza una subordinada adjetiva. Pero con esto tenemos algo especial, ¿ok? Porque tiene un valor de posesión, ¿ok? Entonces, cuyos carnés. Entonces, quiere decir que son sus carnés, ¿no? Esto es como si fuera sus, sus carnés. ¿Ok? ¿De quiénes? ¿De quiénes? De los estudiantes, ¿ok? Entonces, los carnés, perdón, las estudiantes. Cuyos carnés, entonces, se refiere a cuyos, se refiere a los carnés. Sus carnés, de los, de las estudiantes. Entonces, aquí, esto es así, ¿ya? Entonces, cuyos encabeza una adjetiva. Siempre. ¿Listo? No hay problema aquí. Tienen que identificarla como adjetiva. ¿Ok? Y es incorrecto, entonces, decir así, fíjense. Si los carnés son de las estudiantes, ¿no? Cuyos es un determinante relativo, porque tiene valor de posesión. Significa sus, por ejemplo. Entonces, es incorrecto decir, las estudiantes, que sus carnés estén actualizados, etcétera, ¿no? ¿Entienden? Es incorrecto esto. Es incorrecto esto. Las estudiantes, que sus carnés estén actualizados, recibirán sus libros. No, ojo aquí, ojo aquí, jóvenes. Esto es incorrecto, porque tiene que decirse, cuyos carnés estén actualizados. Cuyos carnés estén actualizados. ¿Ok? Sus carnés de las estudiantes. Sus carnés de las cuales. Sus carnés de las estudiantes. ¿Ok? Este sustantivo es el poseedor. Poseedor. ¿Ya? Y carnés es la cosa poseída. Poseída. ¿Ok? Listo. Entonces, espero que se haya entendido con el cuyo. ¿Ok? Con el cuyo. Poseído. Listo. Ahora, estábamos hablando de las adjetivas especificativas y ahora de las explicativas. Esto es fácil por decirlo así, porque solamente, ortográficamente, simplemente se delimita por las comas. Entonces, explicativas siempre va entre comas. ¿Ya? Añade información al sustantivo. Ahí está. Las naranjas, las cuales son frutas cítricas, aportan gran cantidad de nutrientes. ¿Ok? Ahí tenemos las comas. Están separando esto. Esta proposición subordinada. Las cuales son frutas cítricas, aportan gran cantidad de nutrientes. ¿Ok? Y sabemos que si va entre comas, se puede omitir. Acuérdense, el uso de la coma de inciso o la coma explicativa. ¿Ven? Ahí tenemos las comas. ¿Ya? En este caso, esta proposición subordinada adjetiva funciona como explicativa. Ramiro, quien firmó el contrato, no leyó las cláusulas. ¿Quién firmó el contrato? ¿Quién es el nexo? ¿Verdad? ¿Quién firmó el contrato es la subordinada adjetiva? Entonces, aquí tenemos las comas que nos indican que esta es una proposición subordinada adjetiva explicativa. ¿Ya? Explicativa. Eso es lo que tienen que ver bien. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Generalmente, generalmente, el quién, ¿no es cierto? Aquí siempre encabeza esta proposición explicativa. ¿Ya? A ver. Entonces, seguimos. Hazlo tú ahora. Tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. A ver. Estuviste, sientes. ¿Verdad? Vamos rápido. A ver. El que es el nexo y, por lo tanto, tenemos nuestra subordinada, verbo subordinado estuviste y la proposición subordinada que estuviste siempre bien. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, adjetiva. ¿Ya? Adjetiva. ¿Por qué? Fíjense, la podemos. Y es explicativa. ¿Eh? Explicativa. ¿Ok? Feliz, ¿no? Podríamos reemplazarlo por feliz. Tú, o feliz, no sientes nada de tu creación. Ingresaron a la universidad los alumnos del colegio donde estudié la secundaria. Bueno, no alcanzó el sitio ahí. Entonces, ingresaron, estudié. ¿Verdad? Son los verbos. Entonces, ¿cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo? ¿Dónde? Muy bien, Jesús Jaime, gracias. ¿Dónde? Muy bien, excelente. Entonces, aquí, ingresaron. ¿Quiénes ingresaron? ¿Quiénes? Ellos. ¿Quiénes ingresaron? Los alumnos del colegio. ¿Dónde estudié? ¿Ah? ¿Quiénes ingresaron? Hacemos la pregunta, pues ya. Delimitamos, ahí está. Donde estudié la secundaria es la proposición subordinada. ¿Listo? Ahora, hacemos la pregunta al verbo principal, siempre. ¿Quiénes ingresaron a la universidad? Los alumnos del colegio donde estudié. Esto es el sujeto. Ay, caramba. ¿Qué pasó? Ya, entonces. Los alumnos del colegio donde estudié. Ahí tenemos. Ahí está. Sujeto. Y este colegio, colegio es el sustantivo, ¿ok? Donde estudié la secundaria vendría a ser... Sexto. Bueno. Allá. Ok. Entonces. Este... Donde estudié la secundaria vendría a ser el... La proposición subordinada adjetiva especificativa. ¿Bien? No va entre comas. Colegio donde estudié. ¿Ya? Entonces, el colegio cercano podría ser el colegio. No te olvides. El colegio... El colegio en el cual... En el cual... Porque date cuenta que donde está señalando a colegio. ¿Ok? Donde es el adverbio relativo. Entonces, fíjate. El colegio es su sustantivo antecedente. ¿Ya? Colegio en el cual estudié la secundaria. ¿Cómo decir esto? ¿Ya? Acuérdate de siempre de esta palabrita. ¿Cuál? ¿Listo? Bien. Ahora sí. Espero que hayas entendido. No te olvides esto del cual. En el cual. A ver. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la clave? ¿Qué alternativa presenta la oración compuesta subordinada adjetiva explicativa? A ver. ¿Cuál es tu respuesta? Explicativa. ¿Qué es lo que tienes que ver nada más? Las comas. ¿No es cierto? Pero primero ubica los dos verbos. Para saber. O más pueden haber. Si es compuesta o no. ¿Ok? Y luego el nexo. Y luego la proposición tendrás. Por consiguiente. ¿No? Bien. A ver. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es tu clave? Explicativa, chicos. Explicativa. ¿Ya lo tienen? A ver. Díganme. ¿Cuál es? ¿Ya está? Vamos a ver. A ver, a ver. César Vallejo, autor de cuentos y poemas, nació en Santiago de Chuco. ¿Qué pasa aquí? No hay otro verbo. No, pues. Esto es una oración simple. Ahí está. Oración simple. ¿Ya? Ya, solo hay un verbo. El físico que estudió el espacio fue Hawking. ¿Cierto? De nacionalidad inglesa. ¿Ya? El físico que estudió, tenemos aquí otro verbo. El físico fue, entonces, se dan cuenta, chicos, el que, que es el nexo. Por lo tanto, que estudió el espacio, que estudió el espacio, hasta ahí nada más. ¿Listo? El físico, el físico que estudió, fíjate que el que está refiriéndose a físico. O, en otras palabras, el físico, el cual, ¿ya? El cual estudió el espacio fue Hawking. Entonces, esta es, no hay comas, entonces, no es la respuesta. El parque de la reserva, donde hay, hay es el verbo, hay, de haber, queda en Lima, el otro verbo. Muy bien. ¿Dónde es el enlace o nexo subordinante? ¿Dónde hay circuitos de agua? Hasta ahí nada más. Queda, es el verbo, se queda afuera. Entonces, queda. ¿Quién queda en Lima? El parque de la reserva, donde hay circuitos de agua, es el sujeto. Y donde, fíjate, está haciendo referencia al parque, ¿no? Al parque de la reserva. Está ahí todo esto. ¿Ok? Entonces, el parque de la reserva, en el cual, en el cual, te das cuenta, yo quiero que te des cuenta de este detallito para que, tal vez, esto te ayude a no cometer errores. ¿Bien? El parque de la reserva, en el cual, hay circuitos de agua que den Lima. Y va entre comas, si es adjetiva. Esta es adjetiva porque ya la encontramos, fíjate, hace referencia a esto y en el cual nos hace notar. Entonces, y va entre comas. Esta es la respuesta. Ahí está, la respuesta. ¿Ok? Su tesis, de acuerdo a las opiniones del jurado, obtuvo 20 de nota. ¿Bien? De acuerdo a las opiniones del jurado, es una oración, todo esto es simple, pues tampoco hay, ya, oración simple. Según la astrología, nos fijemos en los astros, nos favorecerá, favorecerá, y está, fijemos que, que nos fijemos en los astros, hasta ahí la proposición subordinada. Según la astrología, ¿a qué tipo de subordinada es? A ver, díganme. Según la astrología, que nos fijemos en los astros, nos favorecerá. Según la astrología, ¿será referente a astrología, sustantivo, antecedente, perdón, será de qué? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿A? Según la astrología, que nos fijemos en los astros, nos favorecerá, será, no, según la astrología, eso nos favorecerá, ¿te das cuenta? Entonces, esta es subordinada sustantiva, sustantiva, no es adjetiva. Según la astrología, en la cual nos fijemos en los astros, no queda en la cual, ¿verdad? Según la astrología, en la cual nos fijemos en los astros. Fíjate entonces que esta palabrita cual nos ayuda mucho, ¿ya? Ojo, entonces esta no es adjetiva. Listo, seguimos. Seguimos. A ver. Entonces, para que también nos podamos ayudar, fíjate, aquí tenemos varias adjetivas y sustantivas. La que agredió al policía fue detenida. La que agredió al policía fue detenida. Entonces, ¿ubicamos los verbos? Claro, pues, ahí está, oración compuesta. La que es el nexo, ¿verdad? Entonces, la que agredió al policía. Toda esta es la subordinada, ¿ya? Entonces, la mujer que agredió al policía fue detenida. Claro, pero la primera, ¿qué tipo de subordinada es? ¿Ah? ¿Qué tipo de subordinada es? La que agredió al policía fue detenida. Entonces, ya tenemos la proposición subordinada. Está en rojo ahí. Entonces, al verbo principal le hacemos la pregunta, pues, ¿quién fue detenida? Ah, mira, entonces, todo esto es el sujeto, la que agredió al policía, pues. Este es el sujeto. Por lo tanto, si funciona como sujeto, ¿es o no es sustantiva? Dime, ¿sí o no? ¿Es o no es sustantiva? Claro que sí, es sustantiva, muy bien, en función de sujeto, ¿ok? Ahora, la mujer que agredió al policía fue detenida. Nuevamente, nuestros verbos. Agredió, fue detenida, ¿ok? Entonces, ¿qué es el nexo? Por lo tanto, que agredió al policía es la subordinada. ¿De qué tipo? A ver, si te das cuenta, dime la respuesta, subordinada, sustantiva o adjetiva. Dímelo. ¿Sustantiva o adjetiva? ¿Te diste cuenta ya? Yo creo que sí, a, adjetiva. ¿Adjetiva me estás diciendo? Claro, sí, ahí está Stephanie, Gabriel. Muy bien, claro, pues. La mujer, la cual, esta es la ayudita que te puede servir. La cual agredió al policía fue detenida. Es adjetiva, pues. Fíjate, puedo decir la cual, la mujer, la cual. Tiene que concordar a la, femenino, pues. ¿Ok? La mujer que agredió, esto hace referencia a este sustantivo antecedente. Entonces, la segunda es adjetiva. Claro. Fíjate, la mujer quien agredió al policía fue detenida. La mujer quien agredió al policía fue detenida. Tenemos los verbos nuevamente. Ahí está. Bien, ahora, ¿quién es nuestro nexo subordinante? ¿Cuál es la proposición subordinada? Quien agredió al policía. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre aquí? La mujer. ¿Es adjetiva esta proposición? ¿Sí o no? La mujer quien agredió al policía. La mujer agredida. Mira, podemos decir eso, ¿no? Por un adjetivo. Claro que es, entonces. Sí es. ¿Ok? La mujer, la cual fue agredida, o perdón, la cual agredió al policía fue detenida. ¿Ya? La cual, nuevamente. Y fíjate que tiene comas. Por lo tanto, ¿es de qué tipo? ¿Explicativa o especificativa? Dímelo. ¿Ya? ¿Explicativa o especificativa? Explicativa. Excelente. Ya. La mujer fue quien agredió al policía. La mujer fue quien agredió al policía. Otra oración. Entonces, fíjate que hemos tenido la dos y la tres son adjetivas. La primera es sustantiva. Y a ver, la mujer fue quien agredió al policía. Entonces, aquí tenemos dos verbos. Creo que este no lo marqué. Fue y agredió. ¿Verdad? Listo. Entonces. Quien agredió al policía. ¿Bien? Es la subordinada. La mujer fue quien agredió al policía. La mujer. A ver, dime. ¿Esta oración compuesta es sustantiva o sustantiva o adjetiva? ¿Ya lo tienes? La mujer fue. La mujer fue. Ella. Listo, pues. La mujer fue ella. O sea, este es subordinada sustantiva, pues. Puedo reemplazarlo por un pronombre o sustantivo. Y este fue, ya sabes tú, que es verbo copulativo. Por lo tanto, está en función de atributo. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Ojalá que hayas puesto atención y hayas anotado todo. ¿Bien? ¿Ya anotaste? Listo. Voy a borrar. Listo. A ver. Ah, aquí otra cosa, chicos. Manera, forma, modo, estilo. Son sustantivos. Lugar, sitio, parque, colegio, calle, momento. Que, fíjate, cómo, dónde, cuándo vendrían a ser los nexos subordinantes. ¿Ya? De estas oraciones subordinadas adjetivas. Los policías, dice, las policías, las figuras políticas actúan de la manera como les conviene. Mira este cómo. Creo que ya vimos esto. La manera es el sustantivo antecedente. Ya, antecedente, cómo, es nuestro nexo. La manera como, ¿ok? Hace referencia, es relativo porque hace referencia a este sustantivo. Entonces, yo puedo decir también, la manera en la cual. Entonces, ah, con eso confirmo que es adjetiva. ¿Listo? Por favor, pon atención aquí. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado porque aquí, fíjate. Las figuras políticas actúan como les conviene. Las figuras políticas actúan como les conviene. ¿Listo? Tenemos otro cómo. Pero en este caso no hay sustantivo antecedente. Fíjate, porque en este caso, las figuras actúan como les conviene. Tenemos ahí los verbos, ¿no? Como les conviene ser la proposición subordinada. Pero mira, las figuras actúan así. ¿Qué es así? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es así? ¿Es un? ¿Qué es? Es un adverbio. Entonces, no corresponde a las adjetivas. Adjetivas, más bien corresponde a las adverbiales. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esto, ténganlo muy en cuenta. Ahorita vamos a ver las adverbiales. ¿Ya? Entonces, ojo. Listo. Veamos. Veamos qué pasa aquí. Voy a borrar. Listo. Entonces, ya saben, ¿ah? No confundir. Fíjate que esta manera es el sustantivo antecedente. ¿Ya? Y esta es subordinada adjetiva. Pero la segunda no es. Más bien la segunda es adverbial. Adverbial. ¿Ok? Es adverbial. A ver. Entonces. Acuérdate. Bueno. Entonces vamos a ver esto de aquí. ¿Ya? La adverbial. De una vez. Fíjate. El presidente inauguró el puente como lo había previsto. ¿Ya? ¿Qué pasa con las subordinadas adverbiales? Con las subordinadas adverbiales, estas subordinadas funcionan como adverbos, como adverbios. Es decir, un adverbio funciona como circunstancial, complemento circunstancial. ¿Ya? El presidente inauguró el puente como lo había previsto. Entonces ya prácticamente tenemos todos los pasos sabidos. ¿Ya? ¿Cómo? Entonces. El presidente inauguró el puente como lo había previsto. Es decir, en otras palabras, tenemos que el puente, el presidente inauguró el puente ordenadamente, como lo había previsto. Ordenó el puente, inauguró el puente así. ¿Ya? Así. ¿Listo? Bien. Entonces, las subordinadas adverbiales es como encontrar los circunstanciales. ¿Ya? A ver, ¿en qué alternativa hay una oración compuesta subordinada adjetiva? ¿Cuál es tu respuesta? A ver. Subordinada adjetiva. Buscamos subordinada adjetiva. A ver. La cuatro. Es imprescindible en un grupo quien posee dotes de líder. Es imprescindible en un grupo quien posee. ¿Quién posee dotes de líder? Ya está. Ahí está la subordinada. Nos piden adjetiva. Entonces, es imprescindible en un grupo quien posee dotes de. Vamos a buscar el verbo principal. ¿Ya? Entonces, decimos. ¿Quién es imprescindible en un grupo? ¿Quién es imprescindible en un grupo? ¿Quién posee dotes de líder? Entonces, él es imprescindible en un grupo. Esta es sustantiva. Esta es sustantiva. ¿Qué pasa? ¿Sandrita? Ya. Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta, jóvenes? ¿Cuál es la respuesta? Tenemos, no rendirás la prueba como te registres virtualmente. ¿Cómo? Es nuestra, nuestro nexo. ¿Cómo no te registres virtualmente? ¿Bien? Ah. Fíjense. Hacemos la pregunta siempre, ¿ya? No rendirás la prueba. ¿No? Entonces, rendirás tú, sujeto tácito. Tú no rendirás la prueba. ¿Qué es lo que no rendirás? La prueba. Ya. No rendirás la prueba. La prueba es el OD. En este caso, como no te registres virtualmente. Ah, ya. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? En este caso, este, esto es una condición. Condición. ¿Ya? Es decir, si no te registras, si no te registras virtualmente, no rendirás la prueba. ¿Ya? No rendirás la prueba si no te registras. Fíjate que esta es una proposición adverbial. ¿Ya? Subordinada adverbial. Y este, cómo, te podría confundir. Pero, no debe ser así. ¿Ya? Porque en estos casos tenemos que ver que lo podemos reemplazar por otro más representativo. Esta es una condición. Pero este, cómo, nos podría confundir. Entonces, el nexo más representativo sería el sí. ¿No? Si no te registras virtualmente, no rendirás la prueba. ¿Ya? Y listo. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué me marcaron? ¿Qué me marcaron? A ver, les doy la respuesta. Es la D. Desde el momento cuando te vi, confié totalmente en ti. Nos piden subordinada adjetiva. Y esta lo es, pues. Vi, confié. ¿Cuándo? Cuando te vi, confié total cuando te vi. Hasta ahí nada más. El otro verbo ya no. Entonces, fíjate. Momento es un sustantivo. El antecedente. ¿Bien? Entonces, desde el momento en el que te vi. En el cual te vi. Desde el momento en el cual te vi. ¿Ya? Entonces, el momento cuando hace referencia a momento. ¿Cuándo hace referencia a momento? Entonces, es adjetiva. ¿Ya? A ver, seguimos. A ver, siguiente. Paso para reconocer la adverbial. Bueno. Chicos, vamos a las preguntas de una vez. ¿Ya? Entonces, fíjate que esos son los nexos. ¿Cómo? Según. Y ya hemos visto que de repente nos podemos confundir. Porque el cómo se repite. El dónde también. El cuándo también podría ser. ¿Ya? Pero acuérdate que son circunstancias. Es lo mismo como un circunstancial. Vargas Llosa escribió cuentos cuando era joven. Ahí está. ¿Cuándo? Es el nexo. Escribió el principal. Era el subordinado. Entonces, aquí, pues, delimitamos cuando era joven. Y lo reemplazamos por un adverbio. ¿Qué puede ser? ¿Ya? Escribió cuentos. ¿Cuándo? Es de tiempo. Anteriormente. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces. Aquí tenemos varios verbos. Y fíjate con los nexos. Fíjate en los nexos. ¿Por qué es el nexo? ¿Ok? Este de causa. Postuló a la residencia después de que renunció a la alcaldía. ¿Bien? Entonces, fíjate. Este es el nexo. Después que. ¿Ya? Después de que. Más bien sería. Después de que. ¿Ok? Entonces, aquí este nexo, pues, nos habla de una proposición adverbial de tiempo. Postuló a la residencia. ¿Cuándo? Después de que renunció a la alcaldía. ¿Ok? El nexo es después de que. ¿Ok? También puede ser antes de que. El otro nexo. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, posteriormente lo reemplazamos por. A ver. La 1. ¿Cuál es la 1? Nos hemos pasado, chicos, un poco. Así que les doy la clave. La 1 es la A. ¿Ok? A ver. Relacione. Relacione al tipo de oración compuesta subordinada. Entonces, miren. Aquí. El pueblo estuvo contento el día cuando se abolió esa injusta ley. ¿Ya? Cuando se abolió esa injusta ley, proposición subordinada. El pueblo estuvo contento el día cuando. Ah, día sustantivo. Pero día en el cual, te das cuenta, se abolió. Entonces, es adjetiva. ¿Ok? En el día cuando se abolió. En el día el cual. Hace referencia a día. ¿Ya? Cuando se abolió. O sea, ese día. Cuando se abolió. ¿Listo? Adjetiva. ¿Ya? Vargas Llosa, quien nació, es de nacionalidad española. Vargas Llosa, quien nació en Arequipa subordinada, es de nacionalidad española. ¿Quién es de nacionalidad española? Vargas Llosa, quien nació en Arequipa. ¿Ya viste las comas, no? Ya te diste cuenta. Entonces, adjetiva también y explicativa, claro. ¿Ok? La próxima semana, donde haya playas, estaré con mis amigos. Donde haya playas, la proposición subordinada. ¿Ok? Entonces, semana, la próxima semana, la próxima semana, donde haya playas, estaré con mis amigos. Tú te podrías confundir y semana piensas que es el sustantivo antecedente. Pero date cuenta que además, próxima, es el... Ah, no, no, semana es el sustantivo. Pero no, no es. ¿Ok? No es adjetiva. A ver, la próxima semana, semana en la cual haya playas, estaré con mis amigos. ¿Estaré con mis amigos? No, ¿ya? La próxima semana, donde haya playas, ¿ok? Estaré con mis amigos. En este caso es adverbial. ¿Ok? Es adverbial. Porque estaré, ¿dónde estaré? Fíjate. ¿Dónde estaré? Está complementando, está modificando al verbo. Tú sabes que los adverbios modifican a los verbos. Entonces, estaré, ¿dónde estaré? Donde haya playas, adverbial. Dejó muchos heridos, dejó muchos heridos la protesta que organizaron, organizaron los lugareños. ¿Qué es el nexo? Que organizaron los lugareños. ¿Bien? Entonces, ¿quién dejó muchos heridos? La protesta es el sujeto. Hay que ordenarse. ¿Quién dejó muchos heridos? La protesta. ¿Qué es lo que dejó? Muchos heridos es el ODE. ¿Ok? Entonces, aquí. Ah, bueno, te di la clave, claro. Sí te había dado la clave, ¿no es cierto? Entonces, dejó muchos heridos la protesta. Ah, pero fíjate, todo esto es el sujeto. La protesta que organizaron los lugareños. ¿Ya? Protesta es el sustantivo antecedente. Fíjate, la protesta, la cual, ¿ah? La cual organizaron los lugareños. ¿Te diste cuenta? Entonces, pues sí. Esa adjetiva. ¿Ok? Esta por eso es la respuesta. La clave, la D. ¿Ok? Muy bien. Pero, chicos, se nos agotó el tiempo. Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto. Tiempo, ¿ya? Es simplemente entender aquí las condicionales. Te consideraré solo si asistes a tiempo. Solo sí. Siempre y cuando condicional. O también el mismo sí, ¿no? Si asistes a tiempo, te consideraré. ¿Ya? Ya que no te invitaron, no fue a la reunión. ¿Ya qué? ¿Por qué? ¿Ya? Podemos, de repente, solamente con los representativos, los enlaces representativos podríamos identificar. ¿Ya? Si tenemos el ya qué y reconocemos más el por qué, porque no la invitaron, no fue a la reunión. ¿Ven? Lo podríamos reemplazar por eso. Aquí la comparativa. La comparativa. Antes, la comparativa es importante. Fíjense. Tanto que o tanto como. Consecutiva. Trabajó tanto que le dolía la cabeza. Bueno, este no es comparativa. Disculpen. Aquí consecutiva. Tanto que le dolía la cabeza como consecuencia. Finalidad. Estudia con el fin de qué. ¿Ya? O para qué obtenga. Concesiva. Aunque no lo firmaron. Estudia a pesar de comparativa. Aquí. Tanto como. ¿Ok? Estos dos son los nexos. Pero pueden estar separados. Y solamente es este el subordinada adjetiva o adverbial. Como juega fútbol. Nada más. El como. El tanto queda fuera de la proposición subordinada. ¿Ok? ¿Bien? Ok. A ver. Aquí. Bueno. Esto ya prácticamente es así. Vamos a las respuestas. Chicos. Antes de que sea demasiado tarde. Fíjense. Ahí está la respuesta de la dos. ¿Ya? Adjetivas. Especificativas. Explicativas. Adverbial temporal. Adverbial locativa. ¿Ya? Entonces, ahí está. Especificativa. Que anhela, pues. ¿No? La explicativa. La cuatro. Quienes fueron los filósofos. Filósofos. Ahí está. Entre comas. ¿Ya? Este. Adverbial temporal. La dos. Estimado usuario. Donde aparezca su nombre firme. Claro. ¿Ya? Donde aparezca su nombre. Firme. Firme. El verbo principal. ¿Dónde? ¿Dónde firma? ¿Dónde firme? Donde aparezca. Circunstancial, pues. ¿Ya? Circunstancial. Responde a dónde. ¿Ok? Y, bueno. Según mis consejos, cuando estés más calmada, toma una decisión. La tres es la C. ¿No es cierto? Temporal. Toma mis consejos. Toma. ¿Cuándo? ¿Cuándo tomas una decisión? ¿Cuándo estés más calmada? ¿Cuándo? Responde a tiempo. ¿Ok? Listo. La seis es la D. Si las autoridades gobernaran en favor del pueblo, la gente estaría satisfecha. Nos piden adverbial de condición. Entonces, aquí no debes confundir con la sustantiva. No debes confundir con la sustantiva. ¿Ok? Entonces, aquí es condición. Nada más. Porque, date cuenta, estaría. Es el verbo principal. ¿No es cierto? La gente estaría satisfecha. ¿Ya? Sí. Si las autoridades gobiernan. Es una condición para que se dé esto. ¿Ok? Listo. A ver. Ya, por último. La siete. La respuesta subordinada adverbial vendría a ser la dos y la cuatro. ¿Ok? Entonces, la madre de Ricardo sintió tanta alegría, apenas lo vio parado en la puerta. Fíjate, es adverbial. ¿Por qué? Sintió tanta alegría, apenas lo vio. Este es apenas. Apenas es el nexo. Apenas. Entonces, la madre de Ricardo sintió tanta alegría. ¿Sí? Pues, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ves? Apenas lo vio. Adverbial. Adverbial del tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí podríamos decir cuándo, pues. ¿Ya? Entonces, sintió tanta alegría cuando lo vio parado en la puerta. ¿Te das cuenta? Y la cuatro también es adverbial. Le doy sulfato ferroso a mi hijo después de que toma, toma sus alimentos. Segundo verbo, toma. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el nexo? Ya te lo había dicho. Después de que. No te vayas a confundir con un término de preposición. Entonces, digas que es sustantiva. ¿Ya? Puede pasar. Puede pasar. Entonces, le doy sulfato ferroso a mi hijo después de que toma sus alimentos. Este es el nexo. Esto, por lo tanto, es adverbial. Le doy sulfato ferroso a mi hijo. ¿Cuándo? Después de que toma. ¿Ok? O si no, aquí decimos, pues, le doy sulfato ferroso a mi hijo cuando toma sus alimentos. ¿Ya? Tiempo. Aquí está. Adverbial de tiempo. ¿Listo? Ok. Y ya, la ocho, aquí tenemos la A. Comparativa. España mandó tantos expedicionarios. Ahí está lo que te había explicado. Tantos expedicionarios. ¿Ya? Este tantos. Solamente el como es la proposición subordinada. Encabeza la proposición subordinada. Entonces, tiene que estar el tanto o el tan, tan, como. ¿Bien? Listo. A ver, seguimos. Para darte la clave de la nueve, que ya es la última. Una proposición subordinada adverbial. Profesor, cuando sea ingeniero, trabajaré en proyectos ambientales. Entonces, date cuenta siempre los verbos. Sea. Dos verbos. Cuando sea ingeniero, subordinada. Bien. Trabajaré. ¿Cuándo? Cuando sea ingeniero, pues. Entonces, tiempo. Tiempo, ¿no es cierto? Tiempo. Adverbial de tiempo. Listo, chicos. Ah, mira. No sabemos cuántos candidatos postularán al sillón presidencial. Fíjate. Tilde. Esta solamente puede ser subordinada. ¿De qué tipo? Sustantiva. Nada más puede ser subordinada sustantiva cuando está tildada. No sabemos cuántos candidatos. No sabemos cuántos candidatos postularán. Todo esto es la subordinada, ¿verdad? Y esta es la principal. ¿Listo, chicos? Muy bien. Vamos por finalizada nuestra sesión. Nuestra sesión. Bien, jóvenes. Voy a dejar de presentar. Y dejar de grabar. Muy bien.